Madres de familia, alumnos y personal de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos de Renacimiento bloquearon el Boulevard Vicente Guerrero a la altura de la vacacional para exigir que la Secretaría de Educación Guerrero les asigne tres profesores y un administrativo. Ya se giraron oficios, ya se habló con la delegada, ya se habló con el supervisor, jefe de sector y no hay una solución. Entonces pues ya no nos queda otra que salir y bloquear. Los inconformes bloquearon por más de 40 minutos los cuatro carriles del Boulevard para presionar a la autoridad educativa con el propósito que los padres de familia ya no paguen el salario de los profesores faltantes. Tenemos que contratar maestros de paga, estamos pagando y pues no es justo. Sí, hay otras escuelas que con 10 alumnos está el maestro y ahí son dos grupos de 23 y 23. ¿Cuánto pagan los papás? Ahorita se está pagando 1.500 a la semana. Paga la mitad, el 50% de la escuela y el 50% los padres de familia. Y no es justo porque hay maestros, nada más en el INEVAN hay más de 300 que no se sabe ni por qué los tienen ahí. Al lugar de la protesta llegó la delegada de los servicios educativos de región Acapulco-Coyuca, Rocío Carachurio Bustos, quien dialogó con los inconformes y se comprometió a solucionar su problema, por lo que se retiraron del lugar. Con imágenes de Edwin Zárate informó, Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.